Hola, 1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3, probando, probando. Buenos días, tardes, noches o a la hora que sea que estés escuchando esto. Mi nombre es Lucas Uptain y esto se llama, no sé si esto será gracioso, es un recreo mental que me tomo yo. Una vez, de vez en cuando, para no buscar nada y a veces encontrar un todo. Y a veces en la búsqueda de ese todo no encontrar nada y en el medio estás vos, que estarás haciendo cualquier cosa. Estás en tu casa, estás en la escuela, estás trabajando, estás estudiando, estás estudiando en la escuela, trabajando en la escuela, estudiando en tu casa, trabajando en tu casa, caminando, corriendo, pasando tus perros, en el baño. Y en el baño, estoy yo en este momento, estoy, no, no en el inodoro, estoy en la bañera, en un hotel en Mar del Plata. Me senté a grabar acá para cambiar la locación, para jugar con las locaciones de donde grabo esto, para hacerlo más dinámico. ¿La luz será buena? No. ¿El sonido será bueno? Tampoco. Pero por ahí me surgen cosas diferentes. Dicen que para cambiar de cabeza hay que cambiar de ambiente. Ponele. O sea, no, en realidad es como si querés un cambio diferente o algo distinto, movete para otro lado, parate en otro lado, cambiar la perspectiva. Y este capítulo va a ser un poco sobre eso, sobre cambiar un poco las perspectivas, me parece. ¿Querés un cambio? ¡Cambio, cambio! Cambio. Cambio, cambio, cambio. El chiste de cambio, cambio solamente funciona en... No, porque en todo el país, o en otros países también hay... Bueno, vamos a retomar. Cambio se le dice, o arbolito se le dice a quien está en la puerta de un lugar diciendo cambio, 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 ofreciendo dinero, que conseguís una casa de cambio, pero en un lugar ilegal, ¿no? Entonces, acá en Buenos Aires, por ejemplo, está mucho en el microcentro, en puertas de galerías, en el interior, en otras provincias también, en puertas de galerías, encima quedan en galerías. En otros países pasa, hay casas de cambio o gente que ofrece cambio de forma ilegal. En Chile había. En Chile mucha gente está diciendo cambio, cambio, cambio en diferentes lugares. Pero, bueno, yo estoy acá, grabando. No les voy a mentir, este es uno de esos capítulos que ya grabé. O sea, sí, obviamente, Lucas, que ya lo grabaste, porque si no, no estaría saliendo. No, me refiero a que ya lo grabé antes, lo grabé en realidad el miércoles, hoy es jueves. No, esto lo grabé el martes, a la noche, antes de salir de viaje para acá, para Mar del Plata. Y no me gustó cómo salió, no me gustó para nada. Y dije, no, este no se va a subir, así que voy a hacerlo de vuelta. Porque había muchas emociones en el capítulo. Y no me gustó cómo quedó. No que haya emociones, sino que no me gustó cómo quedaban expresadas. Porque yo no soy alguien que niega las emociones. Me parece que está bien mostrar lo que sentís y exponer tus sentimientos y cosas de ese estilo. Estoy muy a favor de la vulnerabilidad del artista, ¿no? Porque es eso lo que somos todos, artistas de lo que hacemos. Seas comediante, músico, pintor, arquitecto, seas alguien que trabaja en un call center, de alguna forma sos un artista. Y me parece que está bueno mostrar esas emociones. El otro día leía que va a salir dentro de poco intensamente dos y que va a haber nuevas emociones. Y estaba pensando hacer un capítulo en donde pueda mostrar cada emoción diferente con cada... Hablar de un tema diferente con cada emoción que acontece eso de lo que voy a hablar. En Intensamente 1, las emociones son alegría, miedo, desagrado, ira y tristeza. ¿Puedo ir por esos cuatro lugares distintos? ¿Cinco lugares? ¿Alegría, miedo, desagrado, ira y tristeza? ¿Puedo? Puede ser, a ver, alegría. Estoy bien. ¿Saben qué? Yo estoy bien, pero porque... Vengo de semanas raras a niveles emociones con todas las cosas que están pasando. Pero realmente, no sé, para Mar del Plata. Les voy a ser totalmente sincero. Acá en Mar del Plata la gente siempre compra a último momento las entradas. Y ya sé que es así. Yo cuando vine hace dos años acá por primera vez a actuar haciendo un show yo solo, dije... Ey, es la primera vez que voy, las entradas se van a vender rápido. Y no pasó. Lo que pasó fue que saqué el show a la venta, faltaban dos semanas. Y cuando pasaron cuatro días de que estuvo a la venta, pusieron cuánto iban vendidas. Y yo dije, listo, va a haber como 80 vendidas. Porque venía de agotar la plata y venía de agotar Buenos Aires. Y era como, sí, primera vez que voy, la va a ir excelente. Había cuatro vendidas. Y fue como, ah, ok, listo, bajamos la expectativa. El show va a tener 20 personas. Y que está bien, son 20 personas. No importa. Va a salir como tenga que salir. Y el mismo día había vendidas 100. Y de la mañana hasta la noche se vendieron 40 más. Y el lugar estuvo lleno. Bueno, y acá para el show del sábado, digo, del viernes a la noche, 3 de noviembre, ya hace dos días había 80. Y yo pensaba, che, está re bien. Es un montón de gente. Es un montón de gente que tiene ganas de divertirse un ratito. Y ayer se vendieron 30 más. Y hoy se vendieron 30 más. Ya hay como 140 vendidas. Y todavía quedan dos días más. Y estoy paseando por Mar del Plata. Y es algo hermoso poder venir un par de días antes. Disfrutar, caminar por un lugar en el que yo supe ser feliz en algún momento. Entonces es como volver a ver estos lugares y caminar y pararte en el medio de la playa. Y mirar hacia la costa, hacia los edificios. Y de alguna forma mirarte a vos caminando de chiquito en esos lugares. Y acordarte cayendo con tu abuelo. Y yendo por ahí. O viéndote a vos. Eso, viéndote a vos. No, es eso, es algo lindo. Y me re gusta. Y de repente el sábado, siendo totalmente honesto, voy a Bahía Blanca. Que es un lugar que ya de por sí es complicado a veces llevar gente. No llevar, que la gente vaya. Y es un día que es marcha de orgullo. Partido de boca. Y qué más pasaba. Final de Shingeki. Marcha de orgullo. Final de Libertadores. Y final de Shingeki. Y es como, y va tan biónica a celciar. Tipo, con vos es 4 de noviembre cada media hora. Atrasaré las horas, horas, horas. Y pasan muchas cosas. Y no hay muchas entradas vendidas en comparación a lo que venía metiendo. Es el lugar que entran como 300 personas. Y hasta ahora creo que hay 40 o 50. Y saben qué? En otro momento eso me hubiera preocupado un montón. Pero en este momento estoy tan feliz. Estoy con tantas ganas de hacer el show. Porque he tenido un par de shows que no he disfrutado para nada. Y me pone mal cuando no disfruto un show. Y digo, pará, hay gente que quiere ir a reírse. Hay gente que quiere venir. Y yo con todos los momentos que estamos pasando. Como que es un lugar donde me siento bien. Y me gusta subir al escenario. Entonces haya 1200. Haya 300 como posiblemente haya el viernes. O haya 45 o 60. Es gente que tiene ganas de venir a reírse un rato conmigo. Y eso lo disfruto un montón. Entonces estoy con un montón de ganas. Es eso. Es como me encuentro feliz de todo lo que está pasando. De que ya vaya como dos años enteros haciendo gira por todo el país. Y en otros lados. Y que la gente siga queriendo venir. Y que en Mar del Plata ayer. Bajo del micro. Unos chicos me miran. Ey Leo. ¿Todo bien? Y son muy buena onda. Son la verdad que re buena onda. Unas chicas dicen. ¿Vos sos Lucas Uptain? Sí, soy Lucas Uptain. Y vienen y me saludan. Se sacan una foto. Estoy saliendo del lugar. Un chico grita. ¡Vos! ¡Es Lucas Uptain! Medio raro el chico. Pero buena onda. Y fuimos a caminar y a comer por acá. Y nuevamente. Me vi a mí todo el tiempo. Y pensar. Qué lindo. Poder volver. En un momento de adulto. Y no tener que estar pensando en. Ya me tengo que ir. Que es lo que pasa muchas veces cuando me voy de viaje a un lugar. Que voy a una provincia. O a un barrio. O a lo que sea. Y no conozco nada más que el café de la estación de servicio. Acá no. Acá pude venir. Y estoy acá disfrutando. Grabo esto. Y después voy a salir a comer. Y a caminar. Y otra vez estar en la playa. A grabar cosas. Estar dando vueltas. Es algo que disfruto un montón. Lo único malo que pasó. Fue cuando. Fue cuando ayer. Me estaba sacando una foto con un lobo marino. No con postas. Sino con la estatua del lobo marino. La histórica estatua de los lobos marinos. De acá de Mar del Plata. Para subir a mis redes. Y. Mientras me estaba sacando la foto. Había dos chicas que estaban. A 3 o 4 metros míos. De más o menos. Unos años menos que yo. Entonces van. Y dicen. Escucho como que una dice. Ese no es Lucas Upstein. Y yo. Como que escucho eso. Y miro de costado. Y hago con la voz. Tipo. No. No soy. Y tengo acá. Justo cuando la foto la sacaron. Era como un mini video. Tengo la reacción de la chica. Para que vean. Mucho que me asustó. Su reacción. Pero necesito que escuchen. Para entender. El por qué. Del susto. A ver. Esperen. Que acá entro. A ver. ¿Dónde está? Acá. A ver. ¿Es esta? No. Acá. Yo acá le digo. No. No soy. No. No soy. Y la reacción de la chica. Fue esto. No soy. Sí. Soy Lucas Upstein. Ah. No soy. Sí. Soy Lucas Upstein. Ah. Y viene gritando. Me abraza. Saltando. Que. Yo no soy anti abrazos. O algo por el estilo. Soy anti que alguien venga. Y que un desconocido me toque. Y salte ante mí. Y sea como. Ah. Si fuese un niño o un abuelo. Igual me daría ganas de pegarle una piña. De tipo. ¿Qué te pasa? Un poco de respeto y distancia personal. Eh. Entiendo que lo hizo con cariño. Pero vino y lo hizo. Y. Y estaba con la amiga. Novia. No sé lo que era. Y le dice. Es Lucas Upstein. Y le dice. ¿Sabes quién es? No. No sé quién es. ¿Cómo? No sé quién es. No sé quién es. ¿Cómo? No sé quién es. No sé quién es. Y ahí un poco. Era como. Bueno. Basta. Por favor. ¿Podés parar? ¿Cuéntame un chiste? No. Hacer a reír. No sé. Hacer reír. Tipo así como de la nada. No. No está bueno. No. No. Como que me asusté un toque. Me quise. Me quise ir de ahí. Estaba pensando. Bueno. Chao. Me voy. Que me pasa eso. Cuando me siento medio presionado por la gente. Como me quiero ir. Y. Y. Lo pobre es que es algo que me está pasando mucho ahora. Estos últimos meses de. O este mes particularmente. ¿A ustedes les pasa también? Que están medio como. En cualquiera nivel mental. El otro día lo hablaba con la psicóloga. Como que. Pasan tantas cosas a nivel país. Y a nivel mundo. Que es muy difícil. Pensar en un futuro. Cuando. Y tener fe en un futuro. Cuando el presente es muy vertiginoso. Y tenés que todo el tiempo estar. Acá. Porque si no estás acá. Y te fuiste 10 segundos. Ya está. Te perdiste todo. Y es muy difícil volver a estar. Entendiendo la realidad. Una vez que te perdiste todo lo que está pasando. ¿No? No es un poco. A mí me pasa. Que. Y eso que yo. Yo cuento chistes. Ustedes que no sé lo que hacen. Y no lo digo para que vayan y comenten. Tipo. Y para algoritmo. ¿A qué quieren mandarlo por Instagram? Mándelo por Instagram. Pero. A lo que yo me refiero. Es que yo. Que mi vida. Técnicamente. Te parecería simple porque cuento chistes. Me cuesta un montón poder. Despegarme de la realidad y del día a día. Porque tengo que estar atento a todo y estoy atento a todo porque cada cosa que yo cuento y digo está atravesada por la realidad y no puedo hacer de cuenta que no está atravesada por la realidad. Y yo en mi cabeza la nutro. La nutro con la realidad y como todo el tiempo pasan cosas no puedo soltar el día a día y como no puedo sentar a ver una película o una serie o algo tranquilo. Porque estoy pensando en todo lo que va a pasar a futuro y como pienso en todo lo que está pasando a futuro y en el presente ya pasa un montón de cosas. Es un montón. Es difícil de procesarlo. Y termina pasando lo que no quiero que pase y es que lo que repito y repito y repito y repito es lo mismo todos los días. Y no me gusta. Me siento que se me atrofia el cerebro y me pone mal. Y me termino sintiendo como totalmente un mal artísticamente y siento que no progreso. Y si no progreso me quedo estancado. Y si me quedo estancado tiene lógica que alguien decida no venir a verme porque dice si está entangado. No entangado. Uy no está entangado no lo voy a ver. Está entangado lo voy a ir a ver. Y ese es mi mayor miedo. El estancamiento a nivel artístico, mental. Es la cosa más grande que le debe pasar o que a mí me pasa personalmente. Es el miedo al estancamiento. Y también me asusta el presente y el futuro. Yo jodo mucho con que el mundo necesita reír. Pero tiene que haber un mundo para que la gente se ría. No puedo hacer chistes sobre la nebulosa. O sí, no lo sé. Tal vez sí. ¿A ustedes les pasa? Si a mí me pasa que termino los días a veces acostándome y diciendo Dios lo mucho que pasó en el mundo. No quiero que pase tanto. A veces necesito que haya un capítulo de relleno. ¿No les pasa? ¿Les pasa a ustedes que necesitan un capítulo de relleno como un día en el cual decís hoy no pasó nada? Ay, qué bien que no pasó nada. A lo que sea que se dediquen. Sean estudiantes, sean de gimnasia de la plata. Eso es un chiste. Sean de trabajadores en donde sea, algo lindo, algo feo. Están en su casa, estén desempleados. Pero no sienten a veces el constante pesar del día a día y como un... Uy, Dios, qué paja. Me alegra que pasen cosas porque la vida se trata de que pasen cosas. Pero a veces necesito que un día no pase nada para poder ser una larva a la cual no se sienta culpable por no haber hecho nada en un día en el cual el mundo cambió cada dos segundos. No puede el mundo estar quieto durante medio segundo. Todo el tiempo tenés que estar orbitando la concha de tu hermana. Todo el tiempo tenés que estar girando. No te podés frenar. No, porque si el mundo se frena va a haber un frío bajo cero y un cero absoluto y nos vamos a congelar y nos vamos a morir. Dios, 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 Dios. Estoy harto por momentos. El otro día pasó que... Vieron la película El Infiltrado, el KKK. El Infiltrado es una película basada en un hecho real en donde en los años 70, si no me equivoco, el FBI tenía unos empleados que se metieron en una agrupación del Ku Klux Klan, grupo antisemita, odiadora de negros, putos, judíos. Y todo lo que puedas ver en la Breche o todo lo que se considera progre hoy en día. Entonces, necesitaban que alguien se infiltre en el Ku Klux Klan para saber sobre los posibles atentados que traten de hacer o que traten de ir y matar gente o que traten de ir y pegar, etc. Y metieron a uno, un trabajador del FBI, que se infiltre y logró hacerlo. El tema es que el tipo era judío y todo el tiempo estaba en la posibilidad de, che, no tienen que descubrir que es judío. Bueno, el otro día, les cuento todo esto para que sepan y les cuento un contexto más. Hay una cosa en Twitter que se llama los Spaces. El Spaces o Spaces es una especie de vivo de Instagram, pero en Twitter. Bueno, el Spaces lo inicia alguien y se mete gente. Y muchas veces se habla sobre boludeces, sobre esto, sobre lo otro. Y a veces, este último tiempo, más politizado todo por las elecciones y por el futuro del país, hay muchos Spaces libertarios. El otro día, y los libertarios cuando hacen un Spaces, lo que es muy gracioso es que se bardean mucho entre ellos. Los bardean mucho al resto, pero se bardean mucho entre ellos. Todo, pero todo el tiempo diciendo esto, hay que matar a este, hay que matar al nuestro propio. Y bardean a todos. Y es como que ves una especie de reunión de consorcio donde debería ser, che, esto debería ser privado. Bueno, lo hacen público. Y a mí me divierte entrar a la noche y escucharlos. El otro día estábamos comiendo y entro a un Spaces para escucharlo, porque me parecía más divertido eso que ver un noticiero. Y apenas entro, había, no sé, como mil o dos mil o tres mil personas. Y una chica que está ahí dice, che, o sea, se escucha. Pones a escuchar y hay dos o tres que hablan y todo el resto escucha. Y una chica va ahí y dice, che, está Lucas Upstain acá. Ese es K. Ese es K. Ese me caía re bien, veía sus videos. Y me enteré que es peronista. Ah, vamos a bardearlo. Y me quedé tipo dos segundos más, me sentí al infiltrado en el KKK y dije, no, yo tengo prepucio. No, esperen, yo tengo prepucio, miren, miren mi pija. Y esperé diez segundos y me fui a la mierda. Pero, ay, qué gracioso. Porque me pasan dos cosas. Una es que la derecha es la nueva izquierda de alguna forma, al menos para acá. Hace poco hablaba con un amigo venezolano que me explicaba que en Venezuela ellos odian a la izquierda porque la izquierda fue la que armó la dictadura, Chávez, Maduro, etc. Entonces, lo que en Argentina es la derecha, en Venezuela es la izquierda. Por eso es que hay tantos venezolanos que son antiperonistas. Porque el kirchnerismo en los años 2000 estuvo mucha foto de Néstor y Cristina con Chávez. Entonces el venezolano en general ve a Cristina y ve a Chávez. Y tiene totalmente lógica que les caigan como el culo y nunca piensen en votarlo. Y todo lo que sea anti ellos va a ser, van a estar a favor. Muchas veces pasa. Otros buscan una moderación, un punto medio entre no ser esto ni ser lo otro y votan a, no sé, a la reta. ¿No? Y bueno, ¿por qué decir esto? ¿Por qué decía esto? Hablaba de... Ah, eso sí, no. Porque para mí, esto es la derecha y la izquierda. Porque me da mucha risa como la derecha se volvió eso que siempre juzgó. Es como, se volvió todo lo que criticaban el progresismo. Gente canceladora, serial que sea, tipo, si no pensás como yo, sos una mierda. Y al mismo tiempo, es tipo, si no soy yo, sos el enemigo. Si no pensás igual que yo, sos el enemigo y sos la peor mierda. Y lo peor es que no se pueden reír de ellos mismos. Y yo soy el primero que dice, che, la verdad que este gobierno que está ahora es medio una paja. Porque es lógico que si hay uno que se presenta para presidente y tiene 140 de inflación, hay un montón de pobreza, hay un montón de cosas malas, y el dólar a esto, y bla, bla, bla. Hay un montón de argumentos totalmente lógicos para que la gente no lo quiera votar. El tema es que si el que se presenta enfrente es un tipo que es un desorbitado por donde se lo vea, que todo lo que dice es para cagarse de risa y asustarse si tuviera el poder. Pero si no tiene el poder, te cagás de risa porque decís, y no, tipo, ja, 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 qué buen chiste. No te reís con él, te reís de él y de lo peligroso que suena y de lo loco que suena. Y es como el mínimo, lo lógico de decir, y a veces me dice, ¿por qué no haces chiste de que la inflación? Y yo, ¿qué querés que diga? Che, ¿está todo caro? Ya lo hago, ya hago chiste sobre eso. No sé si me parece tan gracioso el enfoque sobre eso. Del otro lado me parece muy gracioso que uno de los candidatos más, o sea, que no haga chistes sobre el otro, no es porque no haga chistes porque lo banco. Si no hago chistes es porque por ahí no me parece gracioso la situación de mierda que está pasando. ¿Se entiende? Sí me parece muy gracioso, en este caso, que haya salido primero a las elecciones alguien con tantas cosas negativas y es únicamente porque del otro lado el que podría estar es malísimo, realmente. Y eso que tiene muchas más chances de salir a candidato, que salga presidente Milley, en este caso, que cualquier otro. El tema es que es tan pelotudo y dice él y toda la gente a su alrededor es tan idiota y dice tantas cosas malas que hay más chances de que, hay todas las chances de que sea él, pero todas las cosas dicen, che, vamos a resguardarnos. Sí, los órganos. No hables más de venta de órganos. Si te quedas callado un mes salís presidente con el 90% de los votos. Pero es tan malo todo lo que dice él y todos los que lo rodean. El otro día mi hermano, que creo que lo iba a votar, o no sé si lo votó o lo convencí de que voté Schiaretti. Y eso que nunca piso Córdoba, pero es tan malo todo lo que dice que mi hermano lo que me decía es Bueno, pero Milley es el más normal de los suyos. No es un halago. Decir que es el más normal de los suyos es lo peor que podrías decir. Entonces pensá que es tan malo él y todo lo que dice alrededor, que inclusive gente dice, che, ok, la actualidad argentina es una verga. Pero siento que si lo voto a este va a ser todo peor. Tan malo es lo que dice que hay gente que decide no votarlo. Eso es una locura. Y es divertido, deberías poder reírte. Y yo entiendo que el que lo vota porque quiere algo diferente o porque dice, bueno, vamos, ¿sabes qué? Me voy a chocar contra la pared. Entiendo que vos lo digas. Ahora que lo diga el mismo candidato o el que lo apoya o que vaya ahora con este y se dé vuelta y al que le dijo hace dos días, vos sos una montonera tirabombas y ahora le digas, no, no, nos hablamos respetuosamente y somos dos señores que nos pusimos de acuerdo. Es muy gracioso. Si no te podés reír de eso, no te podés reír de vos mismo, sos un imbécil, hermano. Te convertiste en un defensor fanático de un político. Te convertiste en lo que juraste destruir. Los libertarios son todos Máximo Kirchner. Pero está bien. Entiendo que el otro día lo pensaba mucho. Lo pensaba mucho desde el lado de la adolescencia. Uno cuando es adolescente defiende todo a rajatabla. Yo creo que cuando uno va creciendo es como que vas pasando desde el fanatismo, progresismo y por ahí te vas cambiando. Si sos más progre de la adolescencia, por ahí de viejo, yo lo he dicho, el progre de hoy es el facho del mañana. Eso no quita que el facho de hoy es el facho de hoy. Pero a veces tal vez el facho de hoy dentro de 40 años diga, por ahí dije algunas cosas malas. Así como por ahí te vas dando vueltas y te vas entibiando. Yo me considero progre hace un tiempo y posiblemente dentro de 10, 20 años si me pasa algo y matenlos a todos. Siento que uno se puede ir cansando conforme va pasando la vida. ¿No? A veces pasa eso. Pero bueno, me pasa con la adolescencia que están un poco en esa. En defender todo lo propio. Como, si esto es así y esto es así y esto es así. Y son unos estúpidos muchas veces. No se dan cuenta. Pero yo creo que el adolescente lo que tiene es que yo tengo, voy a cumplir 30 ahora. Y yo crecí en un momento entre la brecha, entre que no había internet y había internet. Entonces yo crecí durante muchos años consumiendo cosas que por ahí no me gustaban porque era lo que había. Entonces tuve mucha cultura general y muchas opiniones diferentes porque era lo que había que escuchar y lo que había que ver. El adolescente que nació hace 15, 16 años ya creció con internet muchos adolescentes. Ya crecieron y cuando vos tenés internet podés ver lo que vos querés. Y si podés ver lo que vos querés, lo que termina pasando es que de alguna forma solamente consumís lo que vos querés consumir. Y si solo consumís lo que vos querés consumir, siempre todo va a ser lo tuyo. Siempre va a ser lo que tengas enfrente. Lo que vos quieras tener enfrente. Y si solamente pasa eso, ¿cuándo va a haber un poco de dudas sobre? Che, todo lo que veo está bien. Entonces todo lo que pienso está bien. ¿Dónde está la duda? Si todo lo que crees, que pensás está bien. Tiene que haber un poco de... Che, estaré lo correcto o estoy en lo equivocado. Me pasa eso. Siento que son todos tipo... No, lo que yo digo es la verdad. Vos sos un imbécil porque vos sos un imbécil. Porque encima sos un viejo. Porque esto, porque lo otro. Y si vos solamente consumiste lo propio, ¿cómo vas a pensar que estás equivocado? Si solamente viste lo que vos querés ver. Necesitas un poco de pasarla mal para poder limpiar tus ideas. Si solamente consumiste lo propio, si todos los días como es milanesa. Y vos vas a pensar, y sí, milanesa. Y la vida y la mente se forma de forma correcta en base a los matices. Si solamente escuchás metal, solamente escuchás metal. Por eso no creo que no puedan opinar. Opinen de lo que quieran. Pero el adolescente no puede aceptar que puede estar equivocado. Porque muchos solamente consumen a ellos mismos. Y yo entro en Space Libertario para escuchar, para tratar de entender y comprender. Y uno puede decir, bueno, puede ser que... Y en tratar de comprender al otro. Y entender que el mundo real existe. Y el otro no entiende que el mundo real... Como que a veces parece que del otro lado, el mundo real solamente es yo, yo y yo. Y por eso son todos unos imbéciles. Murió gente encima de esta... Venimos de la muerte de Matthew Perry y Ricardo Iorio. Murieron los dos esta semana. Gente muy diferente. Yo subí una foto de Matthew Perry. Eso. Cuando yo era chico, me comunicaba con gente persona a persona. Y si entraba a las redes, entraba a Facebook o a Messenger. Y hablaba con mis amigos de la escuela, de la secundaria, de la primaria. Y listo. No hablaba con gente desconocida. Ahora las redes hacen que todos los desconocidos se concedan. Se hablen. Gente que por ahí, vos que estás viendo esto. No me conoces en persona. Nunca me viste en persona. Pero conocés de mí por las redes. Y por ahí me mandás un mensaje. Y por ahí te contesto. Antes era... ¿Qué nos enseñaron nuestros padres? No hables con desconocidos. Y la gente habla con desconocidos. El otro día murió Matthew Perry. Un actor comediante de la concha de la lora. Yo crecí viéndolo durante mucho tiempo en Friends. Y marcó el tipo de humor de mucha gente. Y en base a eso, lo que terminó pasando. Es que muchos nos pusimos tristes. Esto fue el sábado pasado. Cuando me entero, subo una foto de la Instagram. Agarrando un disco. Una escena muy conocida de Friends. Y cuando lo subo, una piba me contesta... Uy, justo subiste eso. ¿Sabías que se murió el chabón de la foto? El chabón de la foto. ¿Cómo vas a hablar así? Tipo, no te pegaron tus padres. Un bajón que muera. Lo mismo que Iorio. A mí Iorio tanto no me afectó su muerte. Porque yo no lo escuchaba tanto. Pero entiendo que es un tipo muy... Con un semblante argentino. Y todo lo que cantaba. Por más de que sea un tipo súper polémico. Y es eso. Hay que aceptar que él, junto con sus polémicas. También era lo que era. Le llegó a tocar el corazón a mucha gente. Encima tenía muchas canciones. Yo tengo una teoría. Y es que el metal, de alguna forma. Es muy similar al anime. Las canciones de metal pueden ser todas. Canciones que suenan en el anime. Openings de anime. Es más. ¿Sabes lo que son los mashups? Es cuando mezclas una canción con otra. Una parte de una canción con otra. Y estaba pensando que hay una canción. De alma fuerte. Que se llama Tú eres su seguridad. Que si la mezclas con Ángeles. Fuimos de Dragon Ball. Podría sonar a un... Podría ser un buen opening. Tengo acá la letra. ¿Cómo serían las dos? No le puse música. Porque son diferentes tonos y todo. Pero bueno. Yo lo canto. Y si hay algún músico lo hace. Para mí suena bien. Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo desaparecieron ya. Pero conmigo tengo aún el poder. Mata el miedo que guarda el animal. Limpia el cuerpo pues dentro de él estás. Si buscas libertad ya no andes por fuera. Hombre de mil nombres nace ya. Nace ya. Mata el miedo que guarda el animal. Limpia el cuerpo pues dentro de él estás. Va ¿no? Va a mí me suena bonito. Va para mí ¿eh? Yo creo que puedo ir. Y la muerte de Matthew Perry. Me pone mal la muerte de él. Porque veo la cantidad de gente que. Que él cuando muere se llena de un montón de cariño de gente. Y no todavía Maradona lo decía. Va. Hace unos años en un video Maradona iba y decía. Todos cuando mueren son unos genios. Todos son los más lindos, los más graciosos, los más bonitos, los más capos, los mejores músicos. En cambio yo no quiero ser el mejor. Yo estoy vivo. Yo vivo. Y es muy común en el mundo que se dé cariño cuando alguien ya no está más. Y yo no soy de creer en el más allá. Entonces. Me pone mal pensar en que alguien que hizo tantas cosas. Que marcó. E hizo sentir cosas a tanta gente. No pudo recibir en vida todo ese amor que la gente sentía por él. ¿No? El hecho de ir y decir. Che. Gracias por lo que hiciste en vida. Y decírselo en persona. Gracias. Te agradezco un montón. Aunque no lo lea. Que la gente se lo haya expresado. Ojalá haya podido recibir. Ojalá hayan expresado toda su vida lo importante que fue. No estaba bueno esperar a que alguien no esté para decirle lo que sentís. Porque cuando ya no está. Ya no está. Y. Ese es el miedo. Que sea demasiado tarde. ¿Qué estabas haciendo en lugar de decirle al otro lo que sentías por esa persona? Viendo el precio del dólar. Y eso me preocupa. Y. Y eso angustia. Pero. Yo qué sé. Así que. Andá y llama a tu abuela. Y decirle. Che. Boluda. Se murió Matthew Perry. Si yo estoy en el hospital. Si bueno. Pero Matthew Perry se murió. Que mal que no se lo dije. Es raro. Yo qué sé. Entiendo que a veces la vulnerabilidad no es lo mejor. Pero bueno. Uno convive con todas esas emociones. Y están ahí. Es como un trípode. Necesitas cada pata para que esté parado. Entonces uno es con. Uno es con todo. Que hagas de cuenta que no. No significa que. Que hagas de cuenta que no los tenés. No significa que el trípode esté abierto. No significa que no tiempo. Gracias.